La Liga Marítima de Chile criticó la licitación de un segundo frente de atraque para Valparaíso. Alejandro García Huidobro, empresario destacado 2012, cuenta como Saam, se transformó en la primera empresa portuaria de Latinoamérica. Con presencia de la familia Fonappen, el grupo Ultramar, celebró sus 50 años en Valparaíso, desde donde se proyectó al mundo. Empresa Océano, el programa que cada semana se transmite desde el borde costero. Hoy estamos, Rodolfo, aquí en el Muelle Varón, a nuestras espaldas el capitán Christian Sen, que la Armada ha solicitado para ponerlo en el Museo Marítimo Nacional en Playa Ancha. Un gusto de saludarte. Un gusto, Tilio. Merecido un homenaje a esta nave tan significativa de Valparaíso, sus temporales. Lo estaba mirando yo y tiene ya unas roturas. Qué bueno que la Armada tome esta decisión, porque ahí va a estar bien cuidada esta reliquia. Se dice que también va a traer al Poderoso del Sur y que va a rescatar también al Santiago y que podrían estar en el Museo Marítimo Nacional. ¿Qué le parece? Ojalá, Tilio. Nosotros tuvimos parte importante en la construcción del Santaguillo como cámara marítima, aportamos el 50%, de modo que nos complacería mucho verlo nuevamente en condiciones decentes, porque hoy día es una cosa indecente. ¿Y qué le parece si vamos de inmediato al Periscopio Marítimo? Las obras de ampliación del Canal de Panamá alcanzaron un avance del 46,5% al 30 de septiembre de 2012. Así lo indica el informe trimestral publicado por la autoridad del Canal, que señala que, a la fecha señalada, el programa de ampliación ha significado la adjudicación de contratos por un monto de 4.287 millones de dólares. La obra que tiene como plazo de entrega en 2014 cuenta con una inversión total de 5.250 millones de dólares. Una disminución de los buques Riefer y un aumento de carga en contenedores refrigerados se consolida como tendencia en la última década. Así lo indica el último reporte de la consultora internacional, Ruri, que señala que el aumento de la carga en contenedores refrigerados aumentó en 54,5 millones de toneladas en los últimos 10 años, con una tasa combinada de crecimiento anual de 3,9%, hasta alcanzar un total de 90,9 millones de toneladas en 2011. En tanto, la flota de naves Riefer disminuyó en 243 naves en la última década. El año pasado, 77 naves salieron de circulación y en lo que va de 2012, otras 42 naves se suman a la baja. A juicio de Ruri, la tendencia continuará en los próximos años. Su preocupación por la operación de extranjeros en el turismo y landing o desembarco de turistas de cruceros manifestaron diversas organizaciones gremiales relacionadas con el turismo y la actividad marítima de la región de Magallanes. Así lo dieron a conocer en una carta entregada al intendente regional Mauricio Peña y Lillo, en la que se señala que mediante un ordinario, la Capitanía de Puerto de Punta Arenas autorizó a guías foráneos a realizar estas actividades y precisó que no están permitidas por el servicio de impuestos internos a quienes no tengan inicio de actividades en Chile. Complicado el tema del landing roll, los agentes turísticos, el empresario turístico de Magallanes dice no autoricen a los cruceros a utilizar sus propias naves para recorrer los puntos turísticos. ¿Pero qué pasa si esto se prohíbe? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Hay opiniones divididas, Atilio, entre los operadores chilenos. Hay gente que piensa que los cruceros que llegan a Chile, en aquellos lugares donde no haya servicio, tienen derecho a bajar sus botes y hacer sur-tender, se llaman, y visitar los lugares de atracción. Los armadores chilenos, especialmente de la zona sur, de Puerto Montt, piensan que todas las visitas a los lugares turísticos debían estar restringidas a naves nacionales, porque así es en otros países del mundo. Chile tiene una política distinta, tiene una política de apertura, y esto tiene que resolverlo el Ministerio de Transporte a la luz de las normas chilenas, y las normas chilenas dicen que nuestras costas son abiertas y cualquier persona que pague los derechos de entrada puede visitar los lugares. Ahora, tienen razón, tienen derecho, más que razón, los armadores, los habitantes de Punta Arenas, las fuerzas vivas de Punta Arenas, de reclamarle al gobierno, queremos que paguen los mismos impuestos, queremos que ocupen trabajadores chilenos, etcétera, etcétera. Tienen el derecho a hacerlo. Lo que no tienen derecho a hacerlo, Atilio, ni ellos, ni nadie, es amenazar. Y la semana pasada en Punta Arenas se produjeron amenazas, se produjeron amenazas diciendo que iban a atacar los barcos, que trataran de desembarcar, que iban a atacar a los pasajeros. Y eso terminó en que un buque extranjero que iba a venir a Chile suspendió su venida a Chile. Estas noticias circulan por las páginas especializadas de la información. Y matan al turismo. Y van matando al turismo. Entonces, aquí hay una decisión política que tiene que tomar el gobierno, cómo va a enfrentar esto, que puede discutirse. Lo que no puede discutirse es que en Chile no se pueden aceptar amenazas de nadie. Bueno, difícil disyuntiva. Y el público espera a esta hora justo del programa El Comentario Semanal, el editorial realizado por Rodolfo García. Lo he señalado otras veces en este programa, Atilio. Hay dos tipos de problemas que uno aprende en primer año de economía. Está el problema técnico y el problema económico. El problema técnico, por ejemplo, es mando la fruta en contenedores o la mando en un buque frigorífico. Si la mando en un buque frigorífico, tengo que juntar muchas frutas. Va a llegar toda la fruta junta al lugar de destino. Van a bajar los precios. Si la mando en un contenedor, va a ir la fruta al lugar del puerto de destino. Puedo mandar los contenedores separados. De ese puerto da bote y llega directamente al consumidor. Y por lo tanto me conviene. Y eso explica por qué en el mundo, hoy día, los contenedores frigoríficos están reemplazando a los grandes barcos frigoríficos. Problema técnico. El problema económico es otro. El problema económico es cuando tengo poca plata, cuando tengo poca luta, lucas y tengo que elegir entre varias cosas. En mi casa, yo decido, o mi señora decide, ¿no es cierto?, cuánto gastamos en educación, cuánto gastamos en diversión, cuánto gastamos en otras cosas. En los países, esa decisión la toman los políticos. La decisión de cuánto se gasta en cada cosa la toman los políticos. Y es una decisión tremendamente importante. Los políticos deciden cuánto se gasta en caminos, los políticos deciden cuánto se gasta en salud, los políticos deciden cuánto se gasta en defensa. Y son cosas esenciales para nuestra vida. Por eso que sorprende y preocupa esta abstención gigantesca que ha habido en estas elecciones. Significan, por un lado, en mi opinión, incultura de la gente, que no sabe lo que los políticos hacen por ellos. Y por otro lado, incapacidad de los políticos de transmitirle a la gente lo que corresponde. Y una pequeña pildorita, Tilio, pongamos los incentivos en los lugares correctos. Me tocó ver personalmente como mucha gente llegaba a las mesas a votar y cuando veía que la mesa tenía dos o tres vocales y que lo podían dejar de vocal de mesa, no votaba. Lo primero que hay que corregir entonces es que las personas que vayan a votar no pueden ser dejados obligatoriamente como vocales de mesa. Estoy seguro que va a aumentar así la asistencia. La reflexión de Rodolfo García, interesante siempre para pensar en estos temas, pero a mí me parece, yo creo que debiera ser obligatoria la votación. Yo creo también, Tilio, en mi opinión, la gente en Chile es cómoda. Por lo menos a mí me tocó mucha gente que estaba en condiciones de votar, pero que simplemente optaron por ir a la playa, hacer otras cosas y dejaron esto de lado. Que los derechos sean voluntarios, pero que las obligaciones sean obligatorias me parece obvio. Pero yo lo quiero llevar a un ejemplo realmente extraordinario de emprendimiento, como es Ultramar, un holding chileno expandido por todo el mundo. Celebró su presencia en Valparaíso hace medio siglo y ahí estuvimos nosotros. Los jardines del regimiento Maipo de Playancha fueron el lugar elegido por Ultramar para celebrar sus 50 años de presencia en Valparaíso. El evento contó con la participación de trabajadores, clientes y las principales autoridades de la región, a quienes se les presentó un video con la historia de la empresa, fundada hace 60 años en el sur de Chile por el oficial alemán Albert von Appen. Valparaíso es el puerto donde llegaron muchos inmigrantes. Llegó mi padre y creó Ultramar sin un peso. Una de las últimas innovaciones ha sido la creación de Nueva Tresa. Este gran crecimiento ha sido gracias al apoyo permanente que hemos tenido de nuestros clientes, de nuestros armadores y de nuestros clientes locales. Pero sobre todo el gran equipo humano que tenemos en Ultramar Valparaíso. En su discurso, el gerente general de Ultramar Valparaíso, Carl Lezau, destacó el notable crecimiento experimentado por el grupo, que ha dado vida a un holding que solo en Valparaíso cuenta con empresas como Terminal Pacífico Sur, la agencia de Estiva y Desestiva Ultraport, el operador logístico y depósito de cargas Citrans, la agencia de naves Ultragas y el operador Global Best, a lo que se suman empresas en otros lugares del mundo. A lo largo de su historia, Ultramar Valparaíso ha sido la plataforma que ha dado origen a diversos emprendimientos de nuestro grupo y que hoy gozan de una sólida posición en el mercado regional, nacional, y que también ha trascendido nuestras fronteras. Y con una dotación que hoy por hoy supera a las 8.000 personas. Motivo de especial orgullo para todos nosotros, los ultramarinos porteños. Por su parte, el líder del grupo Wolfo Nappen recordó los inicios de Ultramar y destacó la importancia de Valparaíso en la vida de la agencia, a la que calificó como un semillero de destacados ejecutivos. Mujeres y hombres de entrada que conferen a cultura y amparados en nuestros valores corporativos han sabido llevar a distintas regiones y países donde hoy operamos la forma de hacer las cosas que nos caracterizan. Obviamente es una gran alegría porque Valparaíso siempre, como lo hemos dicho en los discursos, ha sido una cuna muy importante para el desarrollo de la compañía. Y hay varios gerentes que se formaron acá. Yo me siento como el último grumete, ya que soy de los empleados que iniciamos Ultramar en Valparaíso y primero de abril de 1962, y todavía estoy activo en el grupo, así que para mí me he considerado siempre el último grumete de esta oficina. Yo creo que ha sido un gran aporte, y tal como lo dijo Wolfo Nappen, ha sido un gran semillero de grandes ejecutivos que hemos hecho carrera en la empresa. Nosotros hemos formado a Ultramar, tuvimos una gran oportunidad, una gran escuela. Hace 22 años yo he estudiado a Ultramar Valparaíso, una gran escuela, muy familiar, muy aligable, con conceptos muy claros. Hazlo bien, hazlo con los que te rodean y mejorarlo todos los días. Bueno, efectivamente Ultramar Valparaíso ha sido un semillero de ejecutivos y de empleados nuestros desde hace 50 años. La verdad es que siempre hemos tenido un desarrollo importante de los negocios acá, y eso ha permitido hacer crecer el negocio y contratar más gente. Aprovechamos la selecta concurrencia del evento para auscultar opiniones de los presentes sobre la actual crisis mundial y su impacto en nuestra economía. Si hay un efecto de la crisis del lejano oriente y de Europa, va a bajar algo la importación y exportación a Chile, pero yo creo que es manejable. Esto no es la primera ni la última crisis que hemos tenido en el sector marítimo. Yo creo que con prudencia, con hacer las cosas bien, hemos aprendido a soportar todo este tipo de vaivenes que se dan, y se dan, yo diría que cada vez más a menudo. Y creo que estamos preparados para enfrentarlo en forma responsable. Yo creo que este puerto, esta región, tiene todavía, para seguir creciendo y para seguir atendiendo de forma muy eficiente el comercio exterior de Chile. Esfuerzo, valores, perseverancia, visión de futuro. Creo que están ahí las claves del éxito que ha tenido Ultramar en estos 50 años en Valparaíso. Felicitaciones para ello, Atili. Y qué lindo esto que dice de Valparaíso, que es un semillero de gente pionera, emprendedora, innovadora. Y muy bonito también Atili que sus primeros ejecutivos siguen en función en la compañía. Tradición. Bueno, y en el próximo bloque vamos a tener al premio del empresario destacado marítimo del año. Lo vamos a estar viendo cuando le dan el premio en la Liga Marítima y también una entrevista que nos concedió en forma exclusiva. Acompáñenos luego a conocer a Alejandro García Huidobro, gerente general de SAAM, elegido empresario marítimo destacado 2012, quien nos cuenta cómo llevó a su empresa a la internacionalización, como primera en el rubro portuario de Latinoamérica y cuarta en el mundo de remolcadores. Empresa Océano. Y como es tradicional cada año, la Liga Marítima de Chile destacó al empresario más importante del año en el ámbito marítimo. Allí estuvimos nosotros y le presento lo que fue esta jornada. El inigualable borde costero viñamarino en el tradicional club de yates de recreo fue el marco de las celebraciones del nonagésimo octavo aniversario de la Liga Marítima de Chile en una escena encabezada por su presidente el contraalmirante Eri Solís Ollarzún. En su discurso criticó la licitación de un segundo frente de atraque en Valparaíso, lo que a su juicio le quitará competitividad al puerto. Le damos dos puertos, uno occidente y uno de oriente, absolutamente vinculados entre sí, incluso con accesos diferentes en un mercado. En otro ámbito, Solís recordó la labor de Educación Marítima que la Liga realiza con niños, que este año incluyó la visita a Valparaíso de menores que no conocían el mar. La iniciativa contó con la colaboración del Club de Leones de Olmue, cuyo presidente Augusto Baldovinos y su señora esposa, la relacionadora pública María Teresa Cajales, fue reconocida durante la ceremonia. Solís también hizo un llamado a los empresarios a contribuir con fondos para el Monumento a la Mujer del Hombre de Mar que se levantará en Valparaíso con motivo del Centenario de la Liga que se celebra en dos años más. El broche de oro de la noche fue la entrega del premio al empresario marítimo destacado 2012 que recayó en Alejandro García Huidobro, gerente general de Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas Saham en reconocimiento a su destacada labor que ha permitido la internacionalización de esta empresa chilena. Al agradecer la distinción, el empresario recordó que Saham hoy está presente en 59 puertos de 12 países y da trabajo a 7.500 personas con ventas por 650 millones de dólares al año y una valoración en la bolsa que asciende a los 1.200 millones de dólares. Directo como siempre al almirante Solís, directo para decir que no le gustaba el layout que pretende la empresa portuaria Valparaíso darle al puerto con dos puertos separados, críticas, en ese sentido se suma al almirante González respecto a que no le gusta el muelle varón. Directo también al premiar a los empresarios y reconocerlo. Directo también al pedirle plata a los empresarios para construir lo que es el sueño de la Liga, el monumento a la Mujer del Mar. Bueno, ¿y qué le parece si vamos a conocer más del pensamiento del distinguido este año Alejandro García Huidobro? Hizo un paréntesis de la ceremonia y ahí en el borde costero van a escuchar el sonido del mar en la entrevista conversó con nosotros. Con satisfacción y humildad recibe Alejandro García Huidobro el premio al empresario destacado del año 2012 entregado por la Liga Marítima de Chile. Es evidente que yo lo recibo con mucho orgullo pero con mucha humildad porque creo que no es para mí sino que es para la compañía, para mi equipo de gente, para la tradición de la compañía los que le hicieron, los que vienen detrás y por supuesto los que vienen para adelante. Tengo mucho que dejarle. una de las grandes tareas de García Huidobro ha sido llevar adelante la separación de Saam de Sudamericana y su debut este año en la bolsa donde la valoración de la empresa superó toda expectativa. Siempre hubo muchas dudas de cuánto valía la compañía porque obviamente no valía lo que decían los libros los libros eran valores contables muy bajos y uno decía bueno cuánto valía la compañía se tomaban bancos de inversiones por aquí otros por allá todos tenían diferentes opiniones ninguno jamás soñó que se llegaría a los valores que hoy día tiene la bolsa vía el mercado el mercado lastimado del orden de 1100 1200 millones de dólares en ese rango se mueve y cualquier chileno podría ser dos años de Saam absolutamente cualquier chileno ya está yendo directamente a la bolsa o a través de las instituciones tipo AFP o fondos de inversión incluso ya nuestra acción ha sido ha sido permitida para ser adquirida por la AFP así que yo creo que tiene un gran futuro con 15 años en Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas Saam García Huidobro ha liderado su despegue hasta ubicarla como la primera empresa portuaria de Latinoamérica cuando yo llegué a la compañía en el año 97 nuestra compañía movía 2,1 millones de toneladas tenía 13 remolcadores y movía 150 mil contenedores hoy día la compañía está presente en 12 países en Latinoamérica está presente en 59 puertos vende hoy día 650 millones de dólares ¿y en cuánto empleo? empleo 7400 7500 personas pero ahora García Huidobro quiere ir por más y una de sus metas es posicionarse en la industria petrolera donde Saam ha incursionado en los mercados de México y Brasil nosotros en México estamos estamos presentes en las operaciones con Pemex pero todavía a niveles de servicio típico lo que no es en puertos pero hay remolcadores que apoyan a las naves que van a las torres petroleras pero existe todo el tema de la exploración petrolera donde ahí sí que las asistencias son de muchísimas naves y de muy grandes volúmenes de inversión otro de los sueños de este habilidoso ejecutivo es seguir escalando en el negocio de los remolcadores donde Saam ocupa el cuarto lugar mundial y no descarta superar a sus competidores somos los cuartos hemos superado básicamente las compañías europeas están ellos todavía bastante más arriba que nosotros en cuanto al volumen de operaciones que manejan pero porque no los sueños son sueños hay que seguir las metas hay que alcanzarlas y si uno no tiene un sueño lejos o una estrella lejos es difícil hacer algo importante con esta filosofía empresarial García Huidobro no se pone límites y mira el futuro con esperanza a pesar de las crisis que suelen afectar a la economía mundial ¿le teme a la crisis? sería fatuo decir que no obviamente las crisis tienen efectos pero afortunadamente tenemos grandes empresarios tenemos grandes gobiernos de color que sea pero en el tema económico lo han hecho estupendamente bien ¿cuál ha sido a su juicio la clave del éxito? fue un cliché lo que le voy a decir pero es el equipo humano gente de mucho conocimiento gente muy consciente de una lealtad absoluta de un compañerismo y lo digo a todo nivel no creamos que estamos hablando de lo ejecutivo a todo nivel la gente tiene la camiseta de la compañía ¿algo que se quede en su corazón? se queda en corazón un gran reconocimiento de la compañía un gran reconocimiento de esa gente y me encantaría tener 20 años menos porque por Dios que hay cosas por hacer una de las frases célebres de Martin Luther King a ti le decía algo así como porque en este momento hay muchas dificultades yo quiero tener un sueño y hizo lo que hizo me impactó esto de Alejandro de decir la verdad que la vida sin un sueño sin una meta sin algo hacia cual dirigirse con fervor no tiene mucho sentido y metas grandes metas grandes metas difíciles y él sigue soñando y dice ojalá tuviera 20 años menos para poder hacer todo lo que hay por delante la verdad que me impresiona también el reconocimiento que hace su equipo la verdad Tilo que hoy día las empresas más que nunca son equipos de trabajo el capital humano es lo más importante de las empresas y saber liderarlas como lo ha hecho Alejandro lleva los resultados que han obtenido bueno un saludo muy cariñoso para Alejandro para todo el equipo de SAAM de hacer esta nota no más uno se siente orgulloso como compartiendo el éxito el futuro la fe la esperanza es impactante enorgullece a Tilo en general como han crecido las empresas portuarias chilenas a partir del año 95, 96, 97 y con las concesiones y como se han consolidado no solo en América Latina sino que también en el mundo bueno ese es la puerta aquí a Empresa Océano puede volver a ver estas notas en nuestra página web envíenos su comentario a nuestro programa y si Dios quiere Rodolfo nos vemos la próxima semana así sea Tilo nos vemos la próxima semana ¡Nos vemos la próxima semana! Gracias por ver el video.